Bueno Guillermo, buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Quería quedar contigo porque la semana pasada me han regalado un gato y la verdad que me han dicho que no se puede bañar porque dicen que ellos se bañan solos y eso y tengo mis dudas, no sé si meterlo a la bañera, darle una ducha o dejarlo ahí. La verdad es que los gatos sí se pueden bañar y esa pregunta que me haces me la han hecho muchas personas. Pero como todo, no hay ningún animalito, ni siquiera ningún niño, ningún ser humano que si no le enseñas lo que significa el agua te van a aceptar de las buenas a las primeras y meterte al agua. A los gatitos sí se les puede bañar y de hecho es bastante conveniente hacerlo, específicamente si viven en tu casa y vas a tener mucho contacto con ellos. Lo que pasa es que tienes que partir despacio y ojalá lo hagas entre el primer mes y el segundo mes de vida del gatito. Acostumbrándolo, ¿no? Acostumbrándolo. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Primero, primero tenemos que enseñarle los sonidos a los cuales los vamos a enfrentar. Esto lo vas a enfrentar a la bañera con que vas a abrir el grifo de agua y va a salir un ruido extrañísimo para el gato que primero lo va a poner en la lucha. Después lo vas a tener que enfrentar a un secador de pelo porque no lo puedes dejar mojado. También otro ruido bastante importante que lo va a asustar. Y tercero, esto de sentir el agua, también de un ocho de manuelos le va a extrañar porque no está acostumbrado a hacerlo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es partir desde el principio. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tú sabes que vas a bañar a tu gato. Por lo tanto, tienes que tener todo preparado el escenario para que tu amigo, tu gatito amigo, sepa lo que significa el agua. Lo llevas al baño, abres la llave de la tina o el lavamanos donde lo quieres bañar y dejas que él escuche ese ruido. Yo lo dejo solo por el baño, ¿no? Que él se le vuelta. Sí, tú estás jugando con él y que está escuchando ese ruido. Se está acostumbrando a un ruido que al principio le va a extrañar pero que después le va a ser un ruido normal. Lo mismo has hecho un poco antes, ¿no es cierto?, del baño, ojalá jugando también con el secador de pelo. Y le vas subiendo de una u otra manera en la velocidad del secador. Primero juegas un poco con él, con el secador en muy bajito, después en segundo, después en tercero, para que esos ruidos no lo asusten. Bueno, una vez que ya esos dos ruidos los conocen, ¿no es cierto?, y no les asusta, lo vamos a meter a la bañera, pero la bañera va a estar sin agua en el fondo, sino que va a estar cayendo agua, o sea, va a estar un poquitito mojada. Y vas a jugar con él dentro de la bañera, con agua tímida. Lo metemos con agua fría, ¿no es cierto?, este contacto inicial con el agua fría, por supuesto que lo va a chocar. Y mientras tanto todo esto es un juego, estamos jugando con él. Tú estás jugando en la bañera, ¿no es cierto?, después le pones la tapa, ¿no es cierto?, a la bañera, y empiezas a darte cuenta que le va a llegar un poquitito de agua, que le va a ir cubriendo sus patitas. En ese minuto tú, con tu mano, empiezas a tomar esta agua y a pasársela por su cuerpo. Nunca a ningún animalito le tires el chorro de agua directamente encima, porque eso lo hace. Siempre esto es un juego. Y supongo que no lo puedo obligar, ¿no?, que si el gato se quiere escapar, ¿tengo que dejarlo ir? Es que en el minuto que tú estás jugando con él y demostrándole que esto es entretenido, tú todavía no le has echado ningún champú, simplemente lo has estado jugando entre que se moje y no se moje. Tienes que tratar de hacer esto unas dos o tres veces, o sea, mojarlo al principio, ni siquiera echarle el champú, sino que acariciarlo mucho, mojadito, ¿no es cierto?, hacerle muchas cosas, y después secarlo. A la vez siguiente, ¿no es cierto?, tres o cuatro días después, hacer lo mismo, pero ahí ya le echas una gotita de champú y lo sigues acariciando. Él tiene que sentir que este champú que tú le echaste encima y las caricias que le diste, lo que hicieron fue rarajarlo y disfrutar. Los gatos disfrutan increíblemente con que los acaricien. Entonces, el agua tiene que ser una cosa que lo acarice. Y específicamente lo que te decía al principio, cada cinco o seis días hacerlo mientras es un cachorro. Después, posteriormente, cada quince días lavas a tu gato y te vas a dar cuenta que tu gato va a irse al agua feliz. Sí, pero nunca ponerte ni el chorro directo, ni agua fría, y menos secarle y tirarle el aire de frentón en la cara. Todo tiene que ser suavemente. Él tiene que acostumbrarse a que el agua es una amiga y no una enemiga. Y te va a pasar una cosa muy entretenida. Los gatos cuando se acostumbran al agua, cuando les da calor en el verano, se quieren meter ellos al agua solo. Así que tú no te preocupes, que el gato va a vivir metido en el agua si le enseñas. Va a estar metido en el agua. Y va a tener un gato feliz bañándolo toda la semana. Y también te quería preguntar, cuando lo vaya a secar con el secador, ellos se supone, me han contado que tiene la piel más sensible que la nuestra, ¿no? ¿Cómo controlo yo que no le vaya a quemar? Bueno, primero, el control que tienes que hacer es que el secador nunca tiene que estar caliente a lo máximo. Ojalá en la temperatura media o un poco más baja de la media. Y jamás dejarle el secador en un solo punto, directo. Sino que siempre jugar. O sea, lo que estás haciendo es ponerle aire, quitarle aire, ponerle aire, quitarle aire. O sea, que siempre sea este movimiento, este juego, que le cae el aire, que se le va el aire, que le cae el aire. Y además acompañarte un poco con el cepillo despacito. Todo esto es desde pequeño un juego. Siempre él tiene que sentir. Y como buena norma, igual que los niños, cuando se portan bien, una golosina al final nunca le cae mal. Un regalito, un premio. Un regalito al final nunca le cae. No le pongas, mucha gente le gusta tener un olor exquisito, ¿no es cierto? Le ponen unos perfumes muy fuertes. No le ponemos nada, ¿no? No es conveniente ponerle perfumes muy fuertes, ni ningún tipo de colonia con alcohol que eso le produce. Pero lo más importante, sécalo muy bien, porque si no el pelo del gato húmedo produce problemas de piel. Y entonces, ¿por qué la gente, la mayoría de la gente, opina que los gatos no hay que bañarlos, que ellos con su saliva, ellos se limpian y los dejan? Lo que pasa es que el gato es un gato, el gato en general es un animal muy limpio y se autolimpia diariamente. Pero eso no significa que al gato no le guste el agua o le haga mal el agua. Como nadie lo acostumbra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarran un gato que ya no es un bebé, ¿no es cierto? Lo toman de medio adulto y lo quieren meter al agua. Y por supuesto que el gato te va a dejar marcado porque lo único que va a querer es salirse del agua. Pero si lo enseñaste desde cachorro, ningún problema. Al contrario, yo de hecho tenía, he tenido muchos amigos que llevan hasta el gato a las peluquerías de animales y los llevan y los gatos van felices y se los enchocan maravillosamente. Así que no hay, y gatos angora con pelos bastante largos, no tienen ningún problema. No hay ningún problema. Así que vamos a disfrutar de un gato oloroso una vez cada 15 días. Pero lo que sí, acostumbra. Claro, claro. Pues bueno, te voy a dejar que me voy ahí para la casa ya a ver si me pongo un ratillo con el agua y tengo un gatito limpio. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti.